Inicia la séptima versión del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, que desde el martes se va a estar desarrollando en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero durante seis días. El Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea llega a su séptima versión, estaremos del 21 al 26 de septiembre, con transmisión vía redes sociales de la Biblioteca Departamental, Facebook, Twitter, YouTube y la página del Festival www.oigamirelea.com. Todos los eventos se podrán conectar de manera gratuita. Este evento contará con más de 80 expositores, 10 de ellos internacionales, con los que se busca diversificar la información de todos los temas de literatura que se estarán presentando en el transcurso de la semana. Todos los espacios serán de forma presencial y virtual, totalmente gratuitos y se podrán ver a través de Facebook y Twitter. La inscripción es a través de la página oficial del Festival de la Literatura Oiga Mirelea. En esta oportunidad el Festival tiene un eslogan que es Contemos Historia, es la oportunidad de resaltar la oralidad, la ancestralidad, como un factor importante dentro de la industria editorial. Invitamos a todos a que se conecten con la séptima versión del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea a través de las redes sociales de la Biblioteca Departamental, Twitter, Facebook, la página de YouTube y la página del Festival www.oigamirelea.com. Todos los eventos serán gratuitos.